Desde la Concejalía de Medio Ambiente estamos trabajando en la fase final del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Novelda, con la concreción de las medidas a incluir en el Plan de Acción. Hay que recordar que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene como principal objetivo analizar las pautas de movilidad en el municipio y establecer medidas para mejorar esta movilidad y hacerla más sostenible y respetuosa con el medioambiente, llevando aparejado la reducción del uso de vehículos privados de combustión para proponer medidas de movilidad más sostenibles en el municipio. Durante este último año, a través de la empresa consultora especializada en la materia PEMUS y civil, se ha estado trabajando en la elaboración del PEMUS de Novelda, con el desarrollo de varias fases. En la fase 1 se trabajó el inventario de información existente. En la fase 2 se realizó el análisis y el diagnóstico. En la fase 3, el programa de actuación. En la fase 4 se realizó el modelo de gestión y seguimiento del plan. Y en la fase 5, el proceso de participación pública, que es en el que nos encontramos en estos momentos. Este plan incluye una serie de actuaciones para la mejora de las pautas de movilidad de Novelda, actuaciones que deben ser valoradas para determinar la percepción que tiene la ciudadanía de las mismas. Y la mejor forma de hacerlo es abriendo un nuevo proceso de participación ciudadana, con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía para así terminar de definir el plan de acción. En el proceso de participación ciudadana, los ciudadanos y ciudadanas de Novelda deben cumplimentar una breve encuesta, que no se tarda más de cinco minutos, que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Novelda, en el portal de participación ciudadana. Y estará abierta hasta el próximo día 15 de mayo. Por lo que invitamos a toda la ciudadanía a participar rellenando esta encuesta y continuar con nuestro objetivo de llevar a nuestro municipio por la senda de la movilidad sostenible. Gracias. Gracias. Gracias.